Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Hola amigos, amigas, estamos en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, hoy vamos a tratar sobre la misericordia, sobre cómo Dios es misericordioso con usted, conmigo, con todos, sin mirar si somos pecadores, si somos buenos y nos portamos bien. Dios es un Dios de misericordia, que solo está mirando cómo ayudarnos, sin juzgarnos, sin mirar nuestro pasado, sin mirar nuestro comportamiento. Dios solo está pendiente de nosotros con esos ojos de misericordia, para extendernos su mano y su ayuda siempre que lo necesitemos. Entonces, en el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, y es importante, amigos, que comencemos una lectura ordenada de algunos libros de la Biblia, que nos van acercando a Jesús, que nos van dando a entender que Jesucristo está vivo, y que esos milagros que hacía hace dos mil años, los continúa haciendo hoy, en su vida, en mi vida, si tenemos fe. Hay que detenerse, amigos, hay que tomar el tiempo, ese tiempo es un tiempo, el tiempo mejor invertido, es el tiempo que usted emplea para Dios, claro, sin descuidar su empleo, sin descuidar sus labores en casa, pero el tiempo que usted dedica para orar, para abrir este libro sagrado, que es la Biblia, es uno de los tiempos más provechosos, porque nos dan paz, nos dan alegría, nos producen alegría, prosperan nuestra alma, nos levantan el ánimo, nos curan cualquier enfermedad, cualquier dolencia. Entonces, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, ojalá ustedes leyeran este primer Evangelio, este Evangelio de San Marcos, que es el más corto, solo tiene 16 capítulos, cada día un capítulo de San Marcos. ¿Y saben qué acostumbro a hacer yo? Yo leo las notas de pie de página, es decir, las explicaciones que traen, las lecturas traen una explicación abajo, en una letra más pequeña. A mí me encanta leerlas, porque me hacen más presente, más real a Cristo, a toda esta obra de salvación que realizó Cristo y que sigue realizando. Entonces, en el Evangelio de San Marcos, está la multiplicación de los panes, pero antes, en el capítulo 6, antes, en el verso 30, dice, Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, Vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca, a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos, la gente se fue corriendo, y llegaron antes que ellos. La gente vio cómo se iba, y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos, la gente se fue corriendo, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente, y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Y después, voy en el verso 34, en el verso 35 del capítulo 6 del Evangelista San Marcos, comienza la narración de la primera multiplicación de los panes. Entonces, amigos, fijémonos, en esa época había tanta gente necesitada, que vieron que Jesús se iba, y entonces se le adelantaron, y llegaron allí, dice que corriendo, se fueron a pie como fuera. Cuando llega Jesús, al desembarcar, vio toda aquella gente, y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles. Hoy Dios le está mirando a usted, a mí, en este momento. Él conoce su dificultad, su tristeza, su dolor, ha visto sus lágrimas. Y quizás usted, como yo, varias veces, hemos corrido, nos hemos adelantado, hemos llegado a la Eucaristía antes, hemos llegado al templo antes de que cierren, antes de que abran. ¿Por qué? Porque tenemos alguna necesidad. Y qué va a hacer Jesús, dice que cuando vio toda aquella gente, sintió compasión, y se puso a enseñarles. Y luego viene la primera multiplicación de los padres. Entonces, amigos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Espíritu Santo, bueno, danos la gracia de creer que Jesucristo está vivo, que Él atiende nuestras súplicas, que Él conoce nuestra necesidad, pero quiere que nos acerquemos, que lo busquemos, que dejemos el celular, que dejemos tantas entretenciones, que dejemos tantas palabras a veces, que producen dolor, tantos comentarios negativos. Espíritu Santo, danos la gracia de entender que Jesús nos está esperando para ayudarnos en lo que necesitemos. Espíritu Santo, toma nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra atención. Danos la gracia de dedicar momentos en el día para leer la Palabra de Dios, para leer este Evangelio maravilloso de San Marcos, y para entender, Espíritu Santo, que Dios hoy nos está hablando a cada uno, que siente compasión de nosotros y que tiene todo el poder para ayudarnos en aquello que necesitemos. Amén, amén, amén. 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 Y bueno, amigos, amigas, qué maravilloso es escuchar la Palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Es leerla, acogerla, orarla, sentir que es para usted, para mí, para todos hoy. En el Evangelio de San Marcos, y usted debería leer un capítulo diario empezando por el 1 de San Marcos, y usted comienza a leer con la ayuda del Espíritu Santo y va descubriendo cada vez más que Jesucristo está vivo, que Jesucristo es más grande que su problema, más grande que su dificultad. Bendito sea Dios, la Palabra de Dios nos produce alegría, nos produce paz, esperanza, nos sana, amigos, la Palabra de Dios nos prospera. Y en el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, en el verso 30, dice que al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho. Y Jesús le dijo, vámonos aparte a un lugar retirado, para que descansen también, porque eran tantos los que iban y venían, que no les quedaba tiempo ni para comer a Jesús y a los discípulos. Tantas personas, fíjense, hace dos mil años, eran tantos los que iban y venían, que no les quedaba tiempo ni para comer. Entonces Jesús decidió alejarse un poco, pero la gente vio cómo se iban. Y entonces dice que la gente se fue a pie, claro, iría cerca, se fue a pie, se le adelantaron a Jesús. ¿Cómo sería la necesidad que tenían esas personas que buscaban este hombre, este hombre Jesús de Nazaret? Para que les ayudara, para escucharlo también, para que le diera un sentido a su vida. Bendito sea Dios. Y dice que al desembarcar Jesús, porque Jesús se subió en una barca con los apóstoles, y al desembarcar vio toda aquella gente y sintió compasión, pues estaban como ovejas sin pastor. Dios le está mirando a usted hoy, mamá, papá, a ti jovencito, jovencita, a usted amigo, amiga, hermano, hermana, quienquiera que sea, de la ideología política que usted sea, Dios tiene misericordia de usted, de la denominación religiosa a que usted pertenezca. Dios tiene misericordia, Él tiene compasión, Él quiere ayudarle, porque usted le está buscando, porque usted le está siguiendo. Y así no le estuviera buscando, Dios tiene compasión de usted y de mí también. Entonces dice que empezó Jesús a hablarles, y se había hecho tarde. Los discípulos se acercaron y le dijeron, Estamos en un lugar despoblado, se ha hecho tarde, despídelos para que se vayan a sus aldeas y a los pueblos más cerca, y se compren algo de comer. Palabra del Señor. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versos 30 y siguiente. Fíjense, amigos, la actitud de los apóstoles. No eran malos, como vamos a decir que eran malos. Pero, ¿qué le dijeron a Jesús? Mira, despídelos. Aquí estamos en un lugar despoblado. Despídelos para que se vayan a comer, en alguna parte más cercana, en las aldeas, y compren algo de comer. ¿Cuántas veces usted le está contando a alguien algún sufrimiento que usted tiene? Y la otra persona dice, bueno, que compre los medicamentos. Le está diciendo, mire que está enfermo, enferma. Bueno, que los compre. Esos ahorita ya los están vendiendo más económicos en las farmacias. Fíjense, amigos, que no es que seamos malos. Nosotros no sabemos si la persona tiene para comprar. Que vaya y compre. No, amigos, que hermoso que hoy nosotros miremos más a Jesús y luego en oración, porque esto es para orarlo. Cuando usted lea la palabra, órela. Para que usted conozca más a Jesús, la misericordia de Jesucristo. Y así, usted también y yo, seamos más misericordiosos. A veces, nosotros somos distraídos. Aquella persona que llegó sin desayunar a trabajar, porque tuvo una dificultad en su casa, pero siempre llegaba desayunado, era un caballero. Pero fíjense, la persona para quien trabajaba, supuso que ya había desayunado. Y este hombre, con el dolor que tenía del conflicto en su casa, se quedó sin desayunar. ¿Por qué, amigos? Porque el patrón era malo. No se fijó. Eso le decía yo en estos días a alguien. El rico epulón de la palabra de Dios. Él no se condenó, porque era rico. Él no llegó al cielo, es porque no se fijó. No se fijó. No se dio cuenta del pobre Lázaro, que estaba allí sentado a la puerta. Entonces, amigos, ¿cuántas veces ustedes y yo le hemos dicho a alguien, mire, la persona nos cuenta más o menos, y uno le dice, eso se arregla así, pero usted ha aportado algo. Usted no ha despedido a esa persona con las manos vacías. No recuerdo en qué parte de la palabra leí. No despidas a nadie con las manos vacías. En este momento justo, en este momento o antes de este momento, alguien me mandó un mensaje. Amigos, ¿cómo voy a hacer esto yo? Sin ayudarle, yo no, pero por lo menos decirle a otro que sé, mire, por favor, vamos a hacer esto. Amigos, fíjense en la actitud. Vuelvan ustedes allí a leer Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versos 30 y siguientes. Entonces, ¿qué dijeron los discípulos? Mira, maestro, despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y compren algo de comer. ¿Y qué hizo Jesús, amigos? ¿Qué hizo Jesús? Dice, Jesús preguntó, ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron, Hay cinco panes y dos pescaditos. ¿Qué dijo Jesús? Entonces les dijo, que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Jesús no dijo, eso no alcanza, eso no sirve. No, amigos. Jesús dijo, vamos a ayudarlos. Tráiganme lo que tienen y vamos a ayudarlos. Que usted y yo, también desde lo que tengamos, desde lo que tengamos, amigos, compartamos con los demás. Vamos a salir ganando paz, alegría y también Dios nos multiplica lo que nosotros demos. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántos panes tienen? Hay cinco. ¿Cuántos panes? Muchas veces hemos hecho eso. ¿Cuántos panes? Estamos escondiendo? Las cosas del suegro, pero... Ella salió, estaba... Estaba escondido. Y cuando ella se fue, sacaron... Amigos... miremos a Jesús... presentémosle... Jesús... Dios lo va a multiplicar. No escondamos nada. Estas personas... Estas personas humildes... No escondieron... Seguro... No escondieron... No escondidos... No escondidos... No escondidos... Sé mismo algo... Que sí lo va a hacer... Que sí lo es lo sé. Pero... Jamás... Volvamos a escondernos nada. Y también... Que cada uno de nosotros pidamos al Espíritu Santo... No tener la mano extendida... Dice la Palabra de Dios. Siempre para pedir... Y cerrada... Cuando haya que dar... Que nunca pidamos... Cuando sea mentira... Para juntar más... para apuntar más, que nunca y que nunca tengamos la mano cerrada cuando haya que dar. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por esa generosidad, esa misericordia de Cristo, para mirar, para mirar las personas que estaban escuchándole sin comer y para brindarles comida y comida en abundancia. Hoy queremos pedirte, Señor, en el nombre de este Jesús misericordioso, que nos des a nosotros también esa mirada de misericordia, que nos permitas compartir, Señor. Abre nuestras manos, nuestros brazos, danos la gracia de fijarnos en aquel que necesita, como Jesús se fijó en estas personas que lo seguían y se dio cuenta que necesitaban de comer. Señor, retira de nuestros corazones, de nuestras mentes, los juicios, el suponer. No, Él tiene, ¿qué le voy a dar más? Seguro que ya comió, le alcanza con su sueldo. Señor, danos la gracia de ser justos y generosos con los demás hermanos. Y de creer, Señor, que esos milagros que estamos esperando, tú los realizarás cuando nosotros tengamos un corazón desprendido, generoso con los demás. Danos la gracia a partir de hoy, Señor, de detenernos para ver cuál es la persona que más necesita en nuestra propia familia, en los vecinos, en nuestro estado Táchira, en Venezuela, para ayudar, Señor. Pero que siempre comencemos por los de nuestra propia familia. Ayúdanos, Señor, a fijarnos en nuestra propia familia y a compartir con ellos primero, primero, sin dejar de ayudar a los demás. Amén, amén, amén. 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 Gracias por creer que todo es posible para Dios y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones a través de Radio Natividad 101.7 FM.